ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN hoy, este es el ADN de la noticia. Ya está en nuestro estudio el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. El lunes, y esto como para contarlo como parte de la historia, estuvimos con Luis Cordero, hablando del sistema de nombramientos, de las acusaciones constitucionales. Solo una semana después ya hay nuevo titular en ese ministerio, Jaime Gajardo, que hasta la semana pasada se desempeñaba como subsecretario de esa cartera. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Paula Mauricio. Gracias por estar aquí, ministro, en el mismo asiento donde estuvo su antecesor aquí el lunes pasado, y complementando simplemente la información que entregaba Paula, digamos que el ministro Jaime Gajardo es abogado de la Universidad de Chile y está ejerciendo esas funciones desde los inicios del gobierno del presidente Boric. Le tocó también con la antecesora de Luis Cordero, la ministra Marcela Ríos. Sí, efectivamente, el presidente de la República en su momento me pidió que fuera subsecretario, asumí con él el 11 de marzo del año 2022, y bueno, desde ese momento estoy en el Ministerio de Justicia trabajando por los distintos temas de la agenda, principalmente de la subsecretaría en su momento, pero también del ministerio en su conjunto, porque con ambos ministros, tanto con la ministra Ríos como con el ministro Cordero, realizamos un trabajo en equipo y veíamos en general los temas del ministerio como tal. Ministro Gajardo, yo contaba lo del ministro Cordero la semana pasada, porque en el fondo nos permite graficar el vértigo de los últimos días. Cómo de un momento a otro un ministro pasa a ser subsecretario a propósito de la denuncia de violación contra quien era en ese minuto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Cómo ha sido esta semana para el ministerio, Julio? Bueno, en el ministerio y en general en el gobierno, algo que he aprendido en estos prácticamente ya tres años que estoy en el gobierno es que en general todas las semanas son vertiginosas. Todas las semanas tienen... ¿Había habido alguna tan vertiginosa como esta? Hemos pasado por distintos momentos difíciles, momentos en los cuales también hay mucho trabajo, el trabajo muy intenso. El ministerio tiene servicios que son muy delicados para el país, servicios que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y digo, literalmente funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hemos pasado momentos como, por ejemplo, me tocó trabajar muy de la mano en los incendios de Viña del Mar, junto con el servicio médico legal, una situación que era una catástrofe en sí misma y muy compleja además por la identificación de las personas fallecidas. No termina, lo contábamos la semana pasada. Todavía falta un cuerpo por entregar. A lo mejor, ministro, la palabra correcta no es vertiginosa. ¿Usted había vivido al interior del gobierno desde el punto de vista, incluso, cómo plantearlo, desde la legalidad, una crisis tan grave, tan aguda como esta? Yo lo que diría es que el trabajo en el gobierno en general es muy intenso. Está en una situación muy compleja, por cierto, y uno tiene que estar permanentemente preparado para enfrentar situaciones difíciles cuando está en un gobierno. Y para eso estamos precisamente, para enfrentar las situaciones difíciles, tratar de resolverlas, tratar de, con sentido urgencia además, realizar el programa de gobierno por el cual los chilenos y chilenas votaron por el presidente de la República. Y esa es nuestra misión. Ministro, cabe al Ministerio de Justicia, y usted al llegar a asumir en plenitud este cargo, ¿le corresponde tener en su agenda inmediata sobre su escritorio escenarios posibles que se pueden abrir a raíz de la salida del ex subsecretario Monsalve? Me refiero, por ejemplo, ya no solo a una pareciera ser inminente citación a declarar del propio Monsalve, una eventual adopción de medidas por el Ministerio Público contra él, porque él ya está fuera del gobierno, sino a la eventualidad de que haya aquí citaciones de aclarar, por ejemplo, al Administrato A y al propio Presidente de la República. ¿Corresponde que Justicia gestione también escenarios como esos? Bueno, nosotros en general estamos siempre colaborando con el Presidente de la República en los distintos escenarios que se van dando. En particular, respecto a esta situación, es el Ministerio del Interior el que está a cargo de ese tema en conjunto con el equipo más político de los ministerios, con el Comité Político. Y en ese sentido, nosotros, por cierto, siempre estamos revisando los distintos escenarios y dispuestos a colaborar en lo que el Presidente de la República nos solicita. Ministro, pero usted es abogado, lo decía Mauricio, está a cargo hoy día del Ministerio de Justicia. Lo que se ha planteado a propósito de la conferencia o de esta puesta en escena del Presidente Gabriel Boric es que él abrió flancos que no estaban abiertos, que si él no hubiera dicho las cosas que dijo hoy día Manuel Monsalve sería un problema de Manuel Monsalve. Pero está, por ejemplo, sobre la mesa el tema de la omisión de denuncia. El gobierno ya lo ha enfrentado de alguna manera, pero hay quienes dicen ya, efectivamente, estaba la denuncia presentada, pero el Presidente cuando se entera de lo de las cámaras, cuando el propio Manuel Monsalve le comunica que pidió que se revisaran las cámaras de la PDI, eso no estaba necesariamente sobre la mesa, eso fue previo también a la denuncia, el hecho, digamos. ¿Cómo se enfrenta a eso desde el punto de vista legal? Cuando antes de que se presente la denuncia, alguien que era funcionario público en ese momento manda a revisar cámaras bajo el amparo de la ley de inteligencia. Sí. Bueno, esta es la primera entrevista que doy como Ministro de Justicia, radial. El día sábado estuve en un canal de televisión dando una entrevista televisiva, que fue la primera también. ¿Por qué digo esto? Porque el día sábado también me preguntaron cuál era mi opinión como abogado. Y yo le decía al periodista que me entrevistó, le dije, yo estoy acá como Ministro de Justicia. Entonces, en el fondo, si quisieran... Pero entonces se lo pregunto como Ministro de Justicia, y en la lógica de lo que decía Mauricio, podría estar involucrado el Presidente en un hecho de omisión de denuncia. Como Ministro de Justicia, yo lo que le puedo decir es lo siguiente, o lo que corresponde que le diga es lo siguiente. Primero que todo, el Presidente de la República dio una conferencia larga, con el objeto de transparentar toda la información que él tenía respecto a este caso. Su posición fue entregarle a los ciudadanos y ciudadanas la información para que los ciudadanos y ciudadanas se formaran una convicción de lo que había sucedido respecto a lo que él sabía de este caso. Para el gobierno, este es un caso grave, es un caso en el cual está involucrada una de las autoridades principales del gobierno. Es un caso que llevó a que el Ministerio de la Mujer también pusiera a disposición de la víctima una representación jurídica y apoyo psicosocial. Llevó a que, una vez que se conoció la denuncia, en 48 horas esta persona ya no se encuentra en el gobierno. Eso es muy importante, que la ciudadanía también lo tenga, o lo aquilate lo que esto significa. ¿Y a usted le parece que las 48 horas son un valor? ¿Por qué es poco? ¿Por qué podría haber sido en el mismo momento? Y lo importante es que hay una persona denunciada, una alta autoridad de gobierno, denunciada por un hecho gravísimo, que ya no se encuentra ejerciendo su cargo. En muy pocos, en prácticamente 48 horas, esta persona ya no se encuentra ejerciendo su cargo. Y además es una persona que tiene una investigación penal abierta y que tiene además un sumario administrativo abierto. Es decir, el gobierno de manera contundente lo que ha hecho es presentar los antecedentes para que se realice una investigación, abrir una investigación administrativa, entregarle apoyo a la víctima y además hacer la responsabilidad, por así decirlo, política para que esta persona ya no esté en el cargo. Entonces, en ese sentido, lo importante es que uno nunca puede evitar que las personas no cometan ilícitos eventualmente, porque esto es parte de la investigación. Pero lo que sí puede hacer es que si eventualmente hay una persona que está siendo denunciada o está siendo imputada por algún delito, las autoridades pongan a disposición para que esta persona sea juzgada como cualquier otra persona de este país. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. ¿Qué información puso el gobierno a disposición del Ministerio Público en relación con esto? Bueno, como yo le decía previamente, este es un tema que está llevando directamente el Ministerio del Interior. El subsecretario actual del Interior ha entregado también todos los antecedentes respecto a las informaciones que ha puesto a disposición el gobierno. Y en ese sentido, esto está investigándose. Está investigándose por un órgano independiente, autónomo constitucionalmente, que es el Ministerio Público. Y lo que corresponde es que esperemos el resultado de esa investigación. Y si esta persona cometió el delito por el cual está siendo investigado, tenga que ser responsable de las consecuencias de ese delito. Ya, es que me quedó dando vuelta cuando usted dijo ahí que corresponde que el gobierno había hecho dos cosas. Había iniciado un sumario interno y había entregado los antecedentes al Ministerio Público. Y justo la polémica en estos días ha rondado en cuanto a que el gobierno no entregó sus antecedentes, que omitió denuncias, dicen algunos, o que no... Por eso, ¿hubo alguna información que desconozcamos? O sea, la parte de la polémica ha sido el momento, más que el momento de pedir la renuncia del subsecretario. Y lo otro ha sido lo de la presunta omisión de denuncia porque el presidente no reaccionó el mismo martes entregando sus antecedentes al Ministerio Público. No de las cámaras. Y claro, o todo lo que supiera en torno al caso Monsalve, pero ahora usted nos dice que el gobierno entregó antecedentes, entendemos que el Ministerio Público, ¿no? O la policía. Por cierto, el Ministerio del Interior está colaborando con el Ministerio Público en todo lo que el Ministerio Público le solicite. Eso es parte de una investigación reservada. Por ende, yo no le puedo entregar antecedentes sobre lo que está colaborando. Ni siquiera yo lo sé. Sé que está colaborando. Como lo habitual, que tiene que ocurrir nomás y que sigue ocurriendo. Exacto, tal cual. En el fondo, el Ministerio Público está requiriendo información, una investigación que está haciendo un ex subsecretario del Interior. Por ende, hay que entregar toda la información que el Ministerio Público solicite, una investigación reservada. Y aquí lo central es que este caso, por lo doloroso que es, por las consecuencias que tiene, pone a prueba nuestra institucionalidad en el sentido de que cualquier persona tiene que responder por los hechos en esta República. ¿Y de qué forma, Ministro? Estamos conversando con el nuevo Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aquí en nuestro estudio de ADN, la primera entrevista que entrega en Radio Común, usted mismo recordaba recién. Ministro, en ese escenario, usted como subsecretario tuvo que enfrentar en particular y muy personalmente toda la política carcelaria, más que política, la crisis carcelaria en la que estamos. No sé si usted lo reconoce así también, por la sobrepoblación de los recintos penales, por la previsible sobrepoblación que va a aumentar todavía, en vista de la ola de criminalidad que estamos enfrentando, etc. Ya sabemos del caso. Construcción de nuevas cárceles, algunas con conflictos ahí locales, ya podemos hablar de eso a propósito de lo de Santiago. Pero, ¿qué es lo que correspondería aquí, usted como jefe máximo del sistema carcelario en Chile, que ocurra, por ejemplo, con el ex subsecretario Monsalves, si es formalizado y tiene que enfrentar una detención preventiva, en una de esas en un muy corto plazo? Porque se ha dicho por algunos juristas de la plaza, bueno, aquí no corresponde, este tipo de delito no califica para que vaya Capitán Llaver. ¿Tendría que ir a Santiago 1? ¿Tendría que ir a otro penal de esa naturaleza? ¿Pasaría algo parecido a lo de Eduardo Macaya? En general, para que la ciudadanía sepa, el gobierno no decide, salvo que haya que hacer un traslado interno, por razones de seguridad, no decide el lugar donde las personas entran en prisión preventiva o cumplen su condena. Esa es una decisión del tribunal. Entonces, el tribunal lo que hace muchas veces es pedirle informe a Gendarmería respecto a si la situación de ese penal en particular, donde se está discutiendo en la audiencia, donde se discuten las medidas cautelares, es adecuado o no para que esa persona tenga esa medida cautela al personal, que en este caso es la prisión preventiva o eventualmente su condena. Pero es una información que entrega Gendarmería en su momento, evaluando los distintos escenarios en razón de lo que le pregunta el tribunal. Pero es el tribunal, en este caso de garantía, si es que eventualmente se discute o en la formalización, en la eventual formalización del ex subsecretario se discute esto, va a ser en ese momento el tribunal el que decida dónde esta persona está en prisión preventiva. Solo para recordar, por ejemplo, en otros casos, se decidió que Luis Hermosilla fuera primero a Santiago 1 y después, en una audiencia posterior, el propio tribunal dijo, mire, que no vaya a Santiago 1, que vaya a Capitán Llavas. Pero una decisión, como le digo, del tribunal. Y en el caso de Macaya ocurrió algo un poco distinto, no alcanzó a estar realmente en prisión preventiva en una primera instancia y después él trató de ir a Capitán Llavas, pero no. Exacto. Pero eso es una decisión del tribunal y lo que a nosotros nos corresponde desde el Ministerio de Justicia y en particular Gendarmería es que las decisiones de los tribunales se cumplan y entregarle la información al tribunal para que tome la mejor decisión. Ministro Jaime Gajardo, quiero volver a algo que usted planteó cuando estábamos diciendo que cualquiera lo que se estaba cuestionando en relación a la respuesta del gobierno. Y usted decía, el principal cuestionamiento radicó en los tiempos, en que Monsalve haya trabajado literal hasta el jueves y después de eso haya ido él a la moneda y en pleno patio de la moneda sea él el que renuncie, digamos, y que no haya pasado antes más allá de todos los antecedentes que ya tenía el presidente en particular y la ministra Toa. A usted, como abogado ministro de Justicia, ¿no le parece relevante que esto se hubiera hecho antes? Porque la propia ministra del Interior hoy día en una entrevista en CNN le dice, esto pudo haber pasado algunas horas antes y ella dice ciertamente, nos habríamos evitado toda esta discusión. Bueno, me quedo con las palabras de la ministra del Interior. Si en el fondo ella señala que esto se podría haber tomado de otra manera, es una decisión, como le digo, del Ministerio del Interior, principalmente, por donde trabajaba el ex subsecretario. ¿Debe haberse una decisión más colegiada, por decirlo de alguna manera, pensando además el impacto que generó en el resto del comité político y en el resto del gobierno que prácticamente se entera por la prensa? Yo me enteré de que tenía que asumir el cargo de ministro de Justicia el mismo jueves. Desconozco los detalles respecto a cómo se toma la decisión en particular. ¿Se entera de lo de Monsalve y después se entera que tiene que ser ministro de Justicia? Exacto. Y lo relevante acá, yo creo... ¿Cómo se entera de lo de Monsalve? Me entero básicamente por la información que empieza a circular. ¿La prensa? Por la publicación y por preguntas que me comienzan a hacer respecto a la situación del ministerio eventualmente. ¿No hubo ninguna comunicación del gobierno del Ministerio del Interior advirtiendo a los otros ministerios No correspondía tampoco que se hiciera. Eso es muy relevante que la ciudadanía lo sepa. Estas decisiones se toman principalmente por los equipos de los ministerios en particular y en conjunto con el comité político. ¿Qué es lo relevante acá? Que en el fondo... Y por eso le digo yo que una de las... En donde se ha centrado o donde ha estado la discusión pública tiene que ver con la oportunidad. Pero nadie ha discutido de que no se tomó una decisión que era correcta. Y eso es lo relevante. Es decir, más allá del tiempo que transcurrió, lo relevante... Pero hay otra alternativa que no se saliera. Lo relevante es que el subsecretario, el ex subsecretario ya no es subsecretario y que tiene dos investigaciones importantes abiertas. Una que lleva el Ministerio Público y otra que lleva de forma administrativa el propio gobierno. Entonces, uno, claro, siempre puede decir si esta situación eventualmente en términos formales podría haber sido mejor. Eso está abierto a la discusión. De ahí me quedo con las palabras de la Ministra del Interior en el fondo. Si ella considera eso, muy bien. El punto es lo de fondo esta persona ya no está en su cargo y está siendo investigado de una manera contundente. ¿Había otra alternativa? Siempre hay más alternativas. ¿Cuál en este caso? ¿Con una autoridad de gobierno denunciada por violación? Bueno, siempre lo hemos visto en el fondo. Eventualmente pueden haber gobiernos que se resistan a que esta persona salga a su cargo, que esperen eventualmente la formalización, por ejemplo. Eventualmente se podría haber esperado la formalización. O que no se espere a nadie y se actúe al tiro también. Y se actuó rápido. Se actuó rápido y contundentemente. Pero lo que se discute, claro, pudo haber sido 48 horas antes. Ministro Gajardo, ¿qué reflexión tiene usted en este minuto cuando estamos hablando de este caso? Cuando usted está asumiendo una función que es tremenda. Considerando, por ejemplo, que su antecesor, Luis Cordero, se estrenó también el mismo jueves como subsecretario del Interior y se pasó el fin de semana hablando del caso Monsalve, mientras ocurrían ocho homicidios el fin de semana en Santiago, solamente en la metropolitana. Y cuando usted enfrenta una crisis que ya hemos insinuado aquí como la carcelaria o la misma de la seguridad pública en general o situaciones que son acuciantes, por ejemplo, en el ámbito de la protección y las sanciones a los menores de edad que infringen la ley, por ejemplo, con sistemas de cuidado también de restricciones de libertades o cuando enfrenta, qué sé yo, la modernización del registro civil incluso por meter otras de las áreas que están bajo su tuición. ¿Qué reflexión le lleva a usted? Porque cuál es... A ver, en esta escala, en este abanico de tareas, qué es lo que usted va a priorizar, qué es lo que quisiera usted abordar primero una vez que tenga que dejar de contestar sobre Monsalve. Claro, cuando se retome en el fondo el control de la agenda. Una normalidad y control. Lo que yo le puedo decir es que nosotros estamos de todas maneras trabajando permanentemente por los desafíos del Ministerio de Justicia y usted ha señalado varios que son muy relevantes y le puedo decir uno de los primeros que tenemos, de hecho, se da hoy por la tarde que es ojalá que nos aprueben el presupuesto del Ministerio de Justicia para el próximo año. Tenemos la defensa del presupuesto. 3,8% va a subir, ¿no? Nuestro presupuesto crece en un 3,8%. Son 54.000 millones más de presupuesto efectivo a lo que teníamos previamente. Es más que el aumento promedio de todo el presupuesto. Es más que el aumento promedio, tal como usted lo dice. Tiene principalmente dos grandes ejes este aumento. Uno, el sistema penitenciario en materia tanto de infraestructura como de seguridad penitenciaria y otro que es el nuevo servicio de reinserción social juvenil. Esos son los dos principales aumentos que tiene el presupuesto. En materia penitenciaria, usted lo decía muy bien, nosotros cuando subimos como gobierno teníamos un 97,3% de ocupación en las cárceles. Es decir, teníamos espacio. Actualmente tenemos más del 130%. Es decir, en dos años a este gobierno le ha tocado enfrentar un aumento nunca antes visto de manera tan rápida de personas privadas de libertad. Pero además, nosotros no solo tenemos el desafío de generar los cupos suficientes para no tener sobrepoblación. ¿Y por qué es relevante no tener sobrepoblación? Eso hay que explicárselo a la ciudadanía. Es relevante no tener sobrepoblación principalmente porque cuando nosotros tenemos un sistema sobrepoblado que no puede hacer realmente segregaciones en su interior, lo que se hace es potenciar la contaminación criminógena. Es decir, que personas que no tienen un compromiso delictual alto eventualmente se contaminen con personas que sí tienen compromisos delictuales. Y además aumentan la conflictividad dentro de la cárcel y es más complejo trabajar para la reinserción social. Y el otro desafío es que no teníamos, por así decirlo, presencia propiamente tal de bandas de crimen organizado al interior de nuestro sistema penitenciario y hoy tenemos presencia de líderes, de los principales líderes de bandas de crimen organizado al interior de nuestro establecimiento penitenciario. La buena noticia es que están presos en el fondo. Y para eso el gobierno está trabajando fuertemente desde el 11 de marzo del año 2022. ¿Qué ha hecho? Primero, tenemos una política nacional contra el crimen organizado dentro del cual está el sistema penitenciario como uno de sus ejes. Segundo lugar, en materia de crimen organizado hemos aumentado el doble las plazas para enfrentar el crimen organizado en módulos de alta y máxima seguridad. Tercero, comenzamos con la inhibición desde la telefonía celular para terminar con las comunicaciones desde el interior de la cárcel y no permitir que estas personas se sigan coordinando. ¿Esa cobertura de inhibición ya es total? Tenemos hoy por hoy cobertura en un 20% de la población privada de libertad en tres establecimientos penitenciarios acá en la región metropolitana en Santiago 1 la ex penitenciaria y la cárcel de alta y máxima seguridad en el presupuesto del próximo año que de hecho hoy día en la tarde tenemos la comisión mixta de presupuesto vamos a incorporar nueve establecimientos más en una licitación que ya está en curso y que tiene oferentes. ¿Ese 20% de cobertura se debe a que la licitación es eso y que el presupuesto hasta acá alcanza para eso? Dos cosas se debe a que nosotros primero estamos incorporando un sistema de inhibición de telefonía celular que es muy moderno y que no se encontraba disponible en el mercado previamente. Segundo se debe a que iniciamos una licitación para incorporar nueve establecimientos más durante este año teníamos los recursos para complementar esa licitación durante este año y esos recursos se entregan también para la continuidad de esto durante el próximo año para incorporar estos nueve establecimientos. Con eso vamos a llegar al 50% de la población privada de libertad durante el año 2025 con inhibición de telefonía celular. Es decir, en este gobierno estamos pasando de tener 0% de inhibición de telefonía celular a en tres años vamos a tener el 50% de la población privada de libertad con inhibición de telefonía celular. ¿Por qué no el 100% de presupuesto nomás? Dos cosas. Esto es muy caro. De hecho, son pocos los sistemas penitenciarios que se pueden, por así decirlo, dar el lujo de tener inhibición de telefonía celular. Segundo, no todos los establecimientos penitenciarios tienen el mismo nivel de complejidad. Entonces, cuando usted tiene una política que es muy cara también tiene que ver cuál es prioriza. y porque no es eficiente en aquellos establecimientos donde eventualmente no se requiere tener, estamos pensando hay establecimientos que son pequeños. Sobregastar plata nomás. Exacto. Entonces, eso es muy relevante ya que la ciudadanía lo sepa. Ministro, y en este contexto ¿con qué premura se aborda el tema de la cárcel de alta seguridad en Santiago que ha causado conflicto y un choque ahí con su camarada de partido Iracy Hassler, alcaldesa de la comunidad? Sí, lo primero es que las políticas penitenciarias son políticas de Estado. Son políticas de Estado, son políticas nacionales. Nosotros, en general, hemos tenido una colaboración del Congreso Nacional de todas las fuerzas políticas para aprobar un conjunto de leyes con las que hemos ido avanzando durante estos años. Por ejemplo, la ley que prohíbe el ingreso y la tenencia a teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. La semana pasada, en mi calidad de subsecretario, estuve en un panel del programa internacional para el combate contra el crimen organizado en la Unión Europea donde ellos decían que esa ley que nosotros aprobamos da la base para, de hecho, que funcione la inhibición de teléfonos celulares y el experto que es el fiscal antimafia de Italia nos decía esto debería implementarse en todos los países. No todos los países tienen esa ley. Y son mociones parlamentarias que nosotros recogimos y mociones de la oposición. Nosotros recogimos, dijimos, ahí la oposición tiene mucha razón, recogimos esas mociones, las tramitamos y las aprobamos transversalmente. O sea, la cárcel de Santiago sigue su curso tal cual está, va a haber cárcel de Santiago. Lo que quiero decir es que los sistemas penitenciarios tienen la única manera de que un país gestione adecuadamente un sistema penitenciario es que sea una política de Estado. Y para eso se requiere que los intereses nacionales primen por sobre los intereses de las comunidades locales. Ministro Bajardo, no nos queda mucho tiempo, pero el gobierno va a cambiarle... No nos quedan muchos temas. Me tocó registro civil, el nuevo servicio de reinserción social juvenil. Vamos a tener varias oportunidades. Hoy día es un momento bien particular, pero yo quería preguntarle al gobierno ¿le va a aumentar la urgencia? Otro lunes, pues, se parece que los lunes son los espacios de justicia. Va a aumentar la urgencia, va a acelerar el tranco en el tema de la reforma al sistema de nombramientos porque entró con urgencia simple, lo que básicamente no es ponerle urgencia a ese trámite legislativo. Y la segunda parte de la pregunta es si usted ve que se puede complejizar el debate con los parlamentarios a propósito de los dichos y las críticas del presidente Gabriel Boric al Congreso en su totalidad después de la destitución del juez Sergio Muñoz cuando habló de los efectos nocidos de la democracia, cuando habló de argucias, etc. Sí. Bueno, yo creo que me hace dos preguntas que son muy importantes. La primera es que la modificación al sistema de nombramientos es una reforma constitucional. Las reformas constitucionales Por lo tanto requieren de quórums. Más que requerir de quórums, que por cierto lo requiere, es decir, cuatro séptimos hoy por hoy conforme a las últimas modificaciones que se hicieron a la Constitución, tienen que ser acuerdos transversales. Las constituciones son espacios en los cuales las sociedades se encuentran. Y por ende, más que la urgencia con la que se discute, porque sabemos que tenemos un problema, hace tres décadas ya se han presentado distintos proyectos de reforma constitucional para modificar el sistema de nombramiento. Lo han presentado prácticamente todos los gobiernos. El Poder Judicial en sus dos jornadas de reflexión en dos años distintos también ha tenido propuestas. Los dos procesos constituyentes fallidos también presentaron propuestas sobre modificación al sistema de nombramiento. Lo que quiero decir con esto... ¿Pero este gobierno presenta el proyecto para que sea ley durante el mandato del presidente Gabriel Boric que ya termina el próximo año o presenta este proyecto para cumplir, dar una respuesta al efecto que tiene el caso audio y que quede ahí en el Congreso y que sabe cuándo sale? Nuestro objetivo es que esto ojalá se pueda ocurrir, es decir, se pueda tramitar esta reforma constitucional, podamos encontrar los acuerdos y los apoyos suficientes para que efectivamente tengamos un nuevo sistema de nombramiento. El momento en que se presentó esta reforma que fue la semana pasada por el ex ministro en la Comisión de Constitución de la Cámara hubo una muy buena acogida, de hecho, se va a tramitar regularmente esto, pero tiene que ser una tramitación que logre encontrar los encuentros, por así decirlo, que logre generar. ¿La intención es que sea ley en este momento? La intención es que sea ley completamente. Por lo que le escuchamos la propuesta es que sea reforma de la Constitución. Es abierta a cambios, por cierto. Porque aquí también conversábamos con el vicepresidente de la asociación de magistrados y la encontraba acotada, corta, como que se quedaba corta la reforma. Bueno, ustedes están abiertos como ejecutivo a los procesos de deliberación en el Congreso tienen que ser eso, procesos de deliberación, tienen que ser genuinos, tienen que, nosotros estamos siempre abiertos a escuchar lo que nos proponen el resto de los sectores, escuchar lo que nos señalan otros actores que van al Congreso también a entregar sus propuestas y si un proceso de deliberación, que es precisamente lo que hace el Congreso, el Congreso tiene en el centro de su mandato la deliberación política y un proceso de liberación tiene que ser siempre genuino y por cierto, nosotros como ejecutivo vamos a estar completamente disponibles en aquellos aspectos en los que nos parezca que eventualmente hay mejores propuestas y además también en aquellos aspectos que logren mayores consensos en modificar lo que nosotros le hemos propuesto al Congreso. Ministro Gajardo, lo último ya como reflexión también personal, se reconoce usted y esto en lo político porque estas cosas salen publicadas entonces uno tiene que preguntarlas, en alguna, no sé si llamarla facción o sector o grupo dentro del Partido Comunista que está en discrepancia con su actual directiva liderada por Lautaro Carmona porque usted se lo perfiló como de los grupos que son más bien disidentes de algunas posturas más rígidas que ha tenido Carmona por ejemplo frente a Venezuela, a Maduro. En ese debate interno ¿Dónde se sitúa Jaime Gajardo? Bueno, primero que todo yo tengo una militancia política desde hace mucho tiempo milito desde que estaba en el colegio en el Instituto Nacional ahí entré a militar a las juventudes comunistas Bueno, su madre fue presidente del Colegio de Profesores también de muchos años del mismo nombre Jaime Gajardo Así es y nosotros dentro del partido hay distintas por cierto discusiones deliberaciones pero siempre tenemos por así decirlo un dicho que es muy relevante que tenemos completa libertad en la discusión pero siempre tratamos de actuar unidamente Respuesta clásica comunista Tal cual Ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo gracias por haber venido por primera vez a una radio aquí en ADN Lo esperamos el próximo lunes en los lunes judiciales Muy bien nos vamos a tomar la palabra que le vaya muy bien Chau chau Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy en ADN Hoy Gracias por ver el video.